canal de decorautos con todo absolutamente todo para tu carro presenta el horóscopo personal aries las estrellas arrojan luz en tu camino hacia la prosperidad hoy gozarás de las energías necesarias para emprender nuevos proyectos que te dejarán excelentes ganancias económicas y en el amor sales de dudas frustraciones confusiones personales espera lo mejor en relación a el amor a tu estudio y tu trabajo tus números de suerte son el 4 el 41 y el 33 tauro tu visión y tu sentido práctico se enfatizan sabrás exactamente lo que te conviene si es que has podido superar traumas y problemas del pasado mirarás la vida de una manera diferente y llevarás a cabo cambios necesario en tu vida pensarás más en ti en tu paz en tu salud en tu felicidad tus números de suerte son el 12 el 95 y el 4 géminis vive el momento presente se práctica y sobre todo realista en todo lo que lleves a cabo no te dejes impresionar por palabrerías por pretensiones de personas que aún no han podido realizarse en la vida porque viven sólo de las apariencias sigue el ejemplo de aquellos que han triunfado en la vida desde hoy tus números de suerte son el 36 el 1 y el 33 cáncer evita toda relación sentimental complicada en donde más de una persona esté envuelta no sirva de plato de segunda mesa echa un vistazo a tus sentimientos y pregúntate si realmente vale la pena seguir adelante en este tipo de relación tan complicada no te lances con los ojos cerrados en aguas turbulentas recuérdalo bien alguien cercano a ti te quiere traicionar dice que es tu mejor amigo y podría ser tu peor enemigo tus números de suerte son el 3 el 31 y el 6 leo fortalece tu mente y verás milagros realizarse envuélvete en actividades donde puedas desplazarte como guía directo maestra jefa haz espacio en tu vida a nuevas y excitantes experiencia concentra tus energías en esas ideas nuevas que cobran de tu mente remueve toda barrera que te limite y tus números de suerte son el 11 el 25 y el 3 verás virgo es momento de callar escuchar aprender amar aquella que te critique será tu mejor maestra aprende hoy a ser paciente mide tu palabra y no digas todo lo que tú sientas ya que podrías tocar ciertos botones emocionales en otras personas que podrían terminar en discusiones sobre todo de dinero de negocio y todo se va a enfatizar favorablemente hacia ti cuídate en el amor te quieren traicionar virgo y tus números de suerte son el 7 el 5 y el 47 Libra aprende de tus experiencias pasadas para que no vuelvas a caer en la misma trampa una persona a la que quisiste a la que amaste con toda tu alma podría regresar a ofrecerte lo que ayer te negó no confíes en palabras que carecen de fundamento alguno y mucho menos de alguien que te traiciono no vuelvas al pasado cuídate en el amor y tus números de suerte son el 7 el 14 y el 10 escorpión conoce a raíz aquello que tanto te preocupa y que te perturba tus sueños hoy infórmate orientate ya que el temor o el miedo casi siempre surgen de la ignorancia explora nuevas alternativas enfrenta hoy con valor aquello que tú temes ten siempre presente que la sombra proyectada es mucho más grande que el objeto hoy debes de cuidarte en el amor y tus números de suerte son el 18 el 6 y el 22 sagitario hoy aliméntate correctamente busca información sobre los alimentos que ingieres para que tomes conciencia de la manera en como te alimentas pon en práctica las leyes del poder mental y mandale a tu cuerpo afirmaciones positivas de salud cuídate cuídate tu salud que es un templo tu fuerza tu energía tu vitalidad y sobre todo cuídate en el amor podrían traicionarte en el amor y tus números de suerte son el 32 el 39 y el 16 capricornio es momento el momento es ideal para visitar viejas amistades organiza reuniones sociales especialmente en tu hogar a tu lado está la suerte tanto en el aspecto sentimental como material todo lo que te rodea estará inmantado de energía positiva arte música literatura llamando poderosamente tu atención tus números de suerte son el 11 el 22 y el 15 acuario expresa sin miedo no siempre duda donde antes reino el amor controla el lado emotivo tuyo y trata de ver las cosas desde un punto de vista más lógico y realista tus números de suerte son el 7 el 3 y el 15 piscis por último maneja inteligentemente el tiempo para que lo aproveches al máximo planificate prepárate con tiempo para aquello que deseas lograr atrévete a pedir lo que te mereces por tus talento por tu esfuerzo brilla con luz propia para que reconozcan tu maravillosa genialidad y expandan tus horizontes hay sorpresas muy pero muy interesante para ti en el amor hoy ponte bella ponte sexy seductora y sobre todo coqueta tus números de suerte son el 28 el 8 y además el 29 tu horóscopo personal a nombre de canal de decorautos con todo absolutamente todo para tu carro en mao el teléfono es 809 572 30 28 recuerde que todos los días puede escuchar por youtube y tus redes sociales tu horóscopo personal suscríbete en mi canal de youtube jose canal da si te gustó este esfuerzo compártelo en tu facebook con tus amigos te lo voy a agradecer hasta mañana si dios quiere